Y en esta mañana nos visita el señorón Jim Perry de la Casa de Puerto Rico, una organización sociocultural sin fines de lucro establecida y regida por las leyes del Estado de California. Estamos a platicar de sus propósitos y nos va a... ¿Qué trae la conga? ¿Usted está listo para hacer ruido en esta mañana? ¿Cómo está? Eso es así, estoy lo más bien, gracias y un placer estar aquí en esta mañana. No hombre, gracias al contrario por acompañarnos. Platíquenos, ¿qué hace esta organización? ¿Cómo ayuda a la comunidad? Estuve viendo que tienen programas hasta para los estudiantes, tienen varias cositas ahí en la Casa de Puerto Rico. Bueno, sí, muchas actividades que tenemos para la gente latina, nuestra gente. Siempre tratamos de recluir a miembros y tenemos muchas distintas actividades. Este sábado estamos celebrando el 40 aniversario, se va a llevar en Balboa Park. Va a ser ahí detrás de las casitas y va a ser de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber? Aparte de musiquita y buen ambiente. Bueno, por la mañana de 10 a 12 va a haber comida. ¡Oh, rico! Para empezar la cosa. Tostones y toda la cosa. Y pinchos y qué es pollo en la varita. Sí, 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 sí. Entonces, de 12 hasta las 5 van a haber distintos grupos musicales para divertir a la gente. Y los invitamos a todos que vengan. Están todos invitados para celebrar con nosotros este día. Excelente. Por ahí está la información en pantalla. Apúntelo este sábado. Vámonos a la casa de Puerto Rico y vamos a escucharlo, caballero, para que nos den una probadita de lo que van a poder escuchar este sábado. Ok. Estoy representando el grupo de nosotros, Bomba Liberté. Y estamos tocando los ritmos folclóricos de Puerto Rico. Bueno, pues adelante, caballero, el escenario es usted y vamos a... Entre los ritmos básicos que vamos a presentar, tenemos el Yubá. Felicita, ¿a dónde estará? ¿A dónde estaba ella, mi amiga leal? Felicita, ¿a dónde estará? La busco y no la encuentro, ¿qué a dónde estará? Felicita, ¿a dónde estará? Felicita, chivea, ¿qué a dónde estará? Felicita, ¿a dónde estará? Felicita, y vea, ¿a dónde estará? Felicita, ¿a dónde estará? Fuego, fuego en Bucana Fuego, fuego en Bucana Fuego, fuego en Bucana Oye, la bomba te llama para bailar Fuego, fuego en Bucana Fuego, fuego en Bucana Fuego, fuego en Bucana Fuego, fuego en Bucana